Tenga usted mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias, en esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo cargar programas rápidamente en Microsoft Windows 11 Muy bien, vamos de nuevo con el trabajo, en este caso vamos a presionar la combinación de teclas bandera de Windows R y nos va a abrir una ventana llamada ejecutar En este caso vamos a escribir el comando que necesitemos para que nos cargue el programa fácilmente Vamos a comenzar con calculadora, para calculadora voy a escribir el comando calc y presiono enter o clic en aceptar y listo De esta manera ya me aparece lo que es la calculadora, vamos con el siguiente, bandera de Windows R Vamos a poner notepal, que este nos va a permitir a nosotros abrir el blog de notas Bandera de Windows R, si escribimos Chrome, automáticamente nos va a abrir el programa navegador de Chrome Siempre y cuando esté instalado, por supuesto, porque si no está instalado no va a funcionar Vamos a un otro, bandera de Windows R WinWord, este nos va a permitir a nosotros poder abrir nuestro Microsoft Word Bandera de Windows R, escribimos Excel Nos va a permitir cargar nuestro programa Excel Vamos para PowerPoint Bandera de Windows R, escribimos Power PNT Con eso pues ya nos va a cargar también nuestro PowerPoint Queremos ahora lo que es el WordPAD Bandera de Windows R, WordPAD Y ahí también ya lo carga Bandera de Windows R, si escribimos MSPINT Nos va a cargar el programa de Paint Si escribimos bandera de Windows R Y el comando charmap, con ello también vamos a tener lo que es el mapa de caracteres Estos son los programas más comunes que se pueden ir utilizando Es una forma rápida y sencilla y te evitas estar buscándolo dentro del menú de inicio Escribe en el comentario que te ha parecido este video Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video Te saluda Gabriel Godínez Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre Adiós 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 Adiós